Estoy en comunicación con el prestigioso diplomático chileno, el embajador Juan Pablo Lira, que es politólogo de profesión y ha servido a su país en diferentes países de nuestra región. Actualmente está en la República Dominicana porque mañana se van a celebrar las elecciones generales donde se van a elegir al presidente y vicepresidente y a senadores y diputados. Embajador, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muy buenas tardes, estimado Juan. Más bien un gran gusto estar en contacto contigo y muy contento de poder comunicarme con tu teleaudiencia a través de esta conversación. Hace algunas semanas yo visité la República Dominicana y vi el clima preelectoral y ahora mañana se van a celebrar las elecciones. ¿Cuál es la primera sensación que está viviendo en Dominicana? ¿Cómo ve esta fiesta democrática y electoral que están por vivir los dominicanos? Yo empiezo por resaltar justamente la palabra que tú usaste o el sentido de la frase que estás diciendo en el sentido de que esto es una fiesta. Todos los que estamos interesados en los sucesos sociales y políticos de nuestro continente estamos leyendo con mucha frecuencia, particularmente a través del tamiz de latín barómetro, que el interés por la democracia en general en el pueblo de nuestros países va decreciendo de manera muy peligrosa. La gente está de manera hastiada de lo que está ocurriendo y de la falta de solución de su problema. Somos el continente más desigual, somos el continente en donde la pobreza se mantiene en niveles muy altos y llegar a la República Dominicana, país que tiene la connotación turística que le conocemos por estar ubicado en el Caribe y tener la infraestructura hotelera que tiene, es muy sorprendente estar en Santo Domingo y ver que efectivamente la ciudad gira en torno a las elecciones de senadores, diputados y presidencial del día de mañana en un clima de tranquilidad, no se ve presencia militar de control público, sino que hay mucha tranquilidad. Y hoy día en la mañana, y con eso termino tu pregunta, tuvimos ocasión como visión observadora internacional de ir a un lugar de votación y poder ser testigos de el proceso completo a través del cual se maneja o se constata el contenido de las cajas que contienen los computadores y que contiene a su vez también el material, porque el voto aquí es manual y además voluntario, no es obligatorio, de los votos y de todo el proceso, digamos, de constatación de la legitimidad del material que se va a utilizar. De manera que yo diría que estamos en un momento relevante de la República Dominicana, elecciones libres, democráticas, donde hay un número significativo de candidatos, donde se habla de la existencia de la posibilidad de una segunda vuelta, si acaso no hay 50 más 1 el día de mañana. De manera que estamos en un momento de alegría, como tú dices, democrática, y de absoluta normalidad. Se sabe, quizás en América del Sur muy poco, de República Dominicana, uno podría decir que es uno de los países más estables política y económicamente en la región del Caribe. Es como el caso de Uruguay y Chile en Sudamérica, se podría decir que lo mismo es Dominicana, si uno lo compara con Haití, que es un país convulsionado, lamentablemente, con mucha violencia y mucha pobreza, y con Cuba. O sea, República Dominicana podría estar mejor, pero en índices generales, si uno lo compara con los países de la región, como Jamaica, que dicen que es el país más peligroso del mundo, República Dominicana está estable, como están, por ejemplo, los chilenos y los uruguayos, por citar dos ejemplos, en Sudamérica. ¿Usted coincide conmigo con este análisis? Absolutamente. Mira, República Dominicana, como yo te lo mencionaba, claro, del punto de vista de conocimiento colectivo, tiene un conocimiento probablemente bajo. La gente en nuestro continente, y probablemente en algunos otros lugares del mundo, conoce la isla por la belleza de sus playas, por ser un lugar de una atracción turística, por su música, la bachata, el merengue, que son bastante universalizados. Y más allá de eso se sabe poco, como por ejemplo lo que tú estás connotando, que es de mucha relevancia. Ubicado en el Caribe, entre islas, bueno, compartiendo la isla española con Haití, que tiene una caracterización de una complejidad, de un estado prácticamente colapsado, no viable. Al lado está República Dominicana, con prácticamente doce millones de habitantes, con tasas de crecimiento económico sostenido durante, diría yo, tres quinquenios o lo menos. Pero no todo es economía, porque además se está viviendo una situación de mejoramiento de los índices sociales de manera relevante, faltando, por supuesto, mucho todavía, porque hay un bolsón de pobreza importante, porque hay una concentración de la riqueza, como el resto de los países de América Latina. Somos el continente, como te lo decía hace un momento, más desigual del universo. Pero se percibe a ojos vistas simples, y la lectura de las estadísticas y la lectura de los antecedentes te lo demuestran y te lo corroboran que efectivamente el país ha estado viviendo en los últimos quince, veinte años un proceso, además de democrático y de libertad, está viviendo también un proceso de bienestar generalizado bastante relevante. Entonces, eso termina siendo un país ejemplar. Ahora, los índices de delincuencia, que es un elemento que es muy importante en la lectura social de nuestros países, tiene índices de delincuencia, no vamos a decir necesariamente bajos, pero están en la media. De manera que eso hace que también sea... Disculpe, no hay muchas tasas de homicidio, porque salió un índice de tasas de homicidio y sitúa a Jamaica como el país con más homicidios. Lamentablemente estamos viendo por prensa internacional las matanzas entre diferentes pandillas o bandas en la vecina Haití, dominicana. Hay mucho por hacer, pero dentro de todo no se trata mal en el contexto de la política caribeña. En este caso, ¿cómo es el trabajo de los observadores internacionales? Recordemos que también han ido expresidentes como Ernesto Sampar de Colombia y también por el lado del gobierno invitaron a la expresidente Rosalía Artiega de Ecuador, el expresidente Jorge Serrano de Guatemala, un expresidente de Cabo Verde. En este caso, ¿cuál es el trabajo que hacen los extranjeros, los veedores internacionales que tienen una delicada misión? Bueno, el ideal sería que no existieran estas visiones de observación, porque el hecho de que existan, de por sí, eso ya lleva adherido la pregunta de cuán creíble o no lo es un proceso electoral. Y por lo que hoy día en la mañana constatamos, da la impresión que el sistema, la sustentación de la metodología del sistema de votos en la República Dominicana está bastante bien consolidada. Dicho esto, existe una misión de observación de la OEA que prácticamente va a todos los países de América Latina, con pocas excepciones, y que está presidida en el caso de la República Dominicana por el expresidente de Chile, por Eduardo Frei. Él tiene más o menos 100 funcionarios bajo su mando que están distribuidos en los principales lugares de votación del país. El caso del expresidente Neto Sanpedes, él está invitado por la Fuerza del Pueblo, que es justamente la candidatura del expresidente... Leónel Fernández. Correcto, Fernández. Que según todas las encuestas esté en segundo lugar. Exacto, exacto, exacto. Pero puede haber opciones de que pase a segunda vuelta. Más teniendo en cuenta, como usted bien dijo, que las elecciones son adoptivas. Exacto, exacto, exacto. La gente no tiene obligación de votar. Hay estadísticamente constancia de que en las últimas elecciones presidenciales ha habido una participación del padrón electoral de aproximadamente entre un 60 y un 70% de las personas con posibilidad lo han hecho. Embajador, ¿y el voto de los dominicanos en el exterior? Porque recordemos que en países como Argentina hay muchos dominicanos, también hay en Estados Unidos, ellos pueden votar vía postal o vía consular, o es un voto que no pueden realizar. No, 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 votan en el exterior y son el número de votantes dominicanos fuera de la República Dominicana es aproximadamente 850.000 personas, lo cual no es poco, porque es el 10% de los habilitados para votar en el país, en República Dominicana. Entonces, imagínate que se produjera un hecho de un cuasi empate. Entonces, lo que ocurre en el exterior es de mucha relevancia. De manera que tienen voto también los dominicanos que, según nos explicaban ayer... ¿Estados Unidos es el país que más dominicanos tiene? Exacto, sin duda. Hay más o menos 3 millones y medio de dominicanos viviendo fuera de la República Dominicana. Y como tú bien indicas, en los últimos años, en la última década, han llegado dominicanos a vivir al sur de nuestro continente, a Argentina, a Chile. Cuestión que, además, que nosotros no teníamos población de color. Y el caso de Chile también es bastante llamativo, porque hay mucha migración haitiana, a diferencia de otros países de Sudamérica. Muchos haitianos y dominicanos eligen Chile. Llegaron del orden de 200.000 dominicanos, perdón, haitianos, a vivir a Chile. Parte de esa población no pudo insertarse. Disculpa, ¿en calidad de refugiados? No, no, no. Llegaban más bien en calidad de turistas. Transcurridos los primeros 90 días, intentaban regularizar su situación. Algunos de ellos quedaron en estado de ilegalidad, pero era tan grande el número de personas que arribaron que se generó o se gestó una política de regularización de su permanencia. Y hoy día tenemos del orden de 120.000 haitianos con sus papeles al día viviendo en Chile. Lo cual para nosotros es una novedad porque no teníamos población de color. De esto estoy diciendo ya los últimos 8 o 10 años. Por consiguiente, hay ya bastante población de color. Y que hablan otro idioma. Recordemos que ellos hablan francés y creolos, o creolos, que es la lengua nativa. Exacto, exacto, exacto. Y se han focalizado fundamentalmente en algunos barrios específicos de Santiago, Valparaíso, Concepción, fundamentalmente. Pero hay en todo el país. Y ha sido una mano de obra que ha sido sorprendentemente positiva en el sentido que son muy trabajadores, gente que tiene calificaciones de delincuencia baja, y por consiguiente han podido de alguna manera insertarse con bastante facilidad. Lo cual no ha ocurrido de igual manera que con los venezolanos. Donde han llegado más o menos entre 600 y 700 mil, según dicen las últimas estadísticas. Lo que usted dice, esto está corroborado por los dichos del presidente Oric, que habló de que existe el tren de Aragua, a pesar que algunos dirigentes venezolanos negasen al tren de Aragua en América del Sur. También ha causado estragos en Perú al tren de Aragua. Yo te quiero decir, estimado Juan, que cuando el canciller de Venezuela, sin que nadie le pregunte, en una conferencia de prensa en Cúcuta, hace 15 días, declara que el tren de Aragua es un invento de la prensa. Que no existe el tren de Aragua. Y que cuando algunos personas con acento peruano o acento chileno dicen que son del tren de Aragua, eso es mentira. Bueno, eso es una ofensa para el continente. Cuando en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en todas partes, estamos llenos de delincuentes que están absolutamente enlazados a través de lo que se denomina el tren de Aragua, más otras mandas de narcotraficantes y de delincuentes comunes procedentes de México y de otras partes de América Latina. Pero en fin, él se retractó también al poco tiempo, se dio cuenta que lo que había dicho era una brutalidad. Y que eso no era sostenible por ningún lado. Bueno, pero en fin, pero estamos hablando de República Dominicana, te digo... Sí, con respecto a la última pregunta, porque sé que están con un trabajo previo a las elecciones. Uno, si sigue la campaña de República Dominicana, sin hablar de favoritismo porque ahí ve de electoral, hay un común denominador independientemente de las políticas internas, que es el problema con Haití. ¿Te sorprende que todavía después de tantas décadas, tantos siglos, se está hablando del problema de Haití, del problema fronterizo, de la seguridad, del tema migratorio? Juan, tú eres argentino, yo soy chileno, y nosotros sabemos ambos, cómo nuestros gobiernos en algunos momentos de la historia han jugado con el tema fronterizo para, comillas, aunar a la población. Crear nacionalismo. Claro, ¿por qué te lo digo? Porque el tema haitiano no es un tema de ahora, no es un tema de este último cuatrienio del gobierno hoy día en mi ejercicio. Es algo que tiene mucha, 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 mucha historia. Se pueden construir muros, se pueden construir fosas, se pueden inventar sistemas diversos para que, comillas, los migrantes no transiten. Sabemos que al final del día eso no sirve para nada. La gente pasa por arriba del muro o pasa por abajo del muro o se va en balsas o se va nadando o no han podido los norteamericanos frenar la migración de centroamericanos, de suramericanos, de asiáticos y la gente sigue entrando. Estoy hablando de la primera potencia del mundo desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, este es un tema de altísima complejidad. Y naturalmente, el hecho de que el país esté ubicado geográficamente en la misma isla donde está República Dominicana hace que naturalmente la gente intente transitar primero hacia el lugar más cercano. Es la única frontera terrestre. La única frontera. La única terrestre. Porque bueno, están las marítimas y eso es otro tema. Pero, 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 es un hecho que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. Mira, cuando nosotros vivimos en Chile en dictadura, yo tuve que vacilarme. Y para nadie es agradable salir de su país. Nadie lo hace por gusto propio. Los griegos, grandes sabios y filósofos, decían que el asilo es el equivalente a la muerte en vida. Así es, al destierro. Porque cuando, cuando, cuando tú te desarraigas voluntaria y ni qué decir involuntariamente, dejas raíces, dejas familia, dejas amigos, dejas olores, dejas, lo dejas todo. Y eso naturalmente genera una serie de hechos que no son ni mucho menos gratos. Incluso profundizando, hay un, un psiquiatra que habla del síndrome de Ulises. Pero, por favor, es inmigrante. Exacto, exacto, exacto. Mira la horda de africanos yendo hacia Europa. Claro, tiene que ver con buscar bienestar, pero tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con una serie de circunstancias. Con persecuciones, con terrorismo. Exacto. Es un fenómeno. Mira, el hecho que hoy día exista en el mundo, según cifras de la Organización Internacional de Migraciones de la UIM, más o menos 250 millones de seres humanos migrando por distintos motivos, te responde a que es un fenómeno que tiene una complejidad inmensa y que muy probablemente va a seguir aumentando y creciendo. Gracias. Porque hay muchos problemas. Entonces, el tema de Haití desde República Dominicana no se puede tapar con un dedo. Es un fenómeno de altísima complejidad y muy alto. Y eso fue uno de los puntos claves en los debates presidenciales y se consiguió quizás una unidad de pensamiento entre varios candidatos. Muchísimas gracias Juan Pablo, esperemos poder estar en contacto más seguido para analizar lo que pasa en nuestra región. Usted es un conocedor de la región y es realmente muy placentero poder escucharlo y poder aprender. Muchísimas gracias y que las elecciones mañana se den en paz y en tranquilidad y que ganen mejor como se dice. Muy amable. Así es. Muchas gracias a ti estimado Juan. Un gusto que hayamos podido conversar y por supuesto me pongo a tu disposición para cuando lo estimes pertinente.